En el fondo del asunto, el señor Miguel Ángel de Vicente critica el método en el cual se calculaba o se liberaba esta liquidación del IVA. Pues, señor Miguel Ángel de Vicente, esta fórmula no es una fórmula socialista, es una fórmula del señor Rajoy y el señor Montoro, que en su día, si tan mal le parece, en su día que eran sus jefes, podía haber aprovechado para haberles pedido que lo hubiesen retirado. Pero, bueno, no, es ahora el oportunismo político cuando merece la pena decirlo. Pero es que, además, ¿qué esperaba? Hay un informe de la abogacía del Estado en el mes de agosto en el cual dice, por cierto, muy parecido a otro que hubo en la época de Rajoy, que un gobierno en funciones no puede tomar ciertas deliberaciones, ciertas decisiones, entre ellas esta. ¿Qué pensaba? ¿Que el Partido Socialista iba a salvar o iba a imponerse a lo que estaba diciendo abajo hacia el Estado? ¿Iba a saltarse las normas? Perdone, pero el Partido Socialista no pretende, ni quiere, ni coquetea con la ilegalidad, como parece ser que otros se sienten cómodos cerca de ella. Pero, a pesar de todo ello, el gobierno del señor Sánchez siempre ha intentado buscar soluciones. De hecho, ya le estoy informando, le estamos comentando que se han liberado esos fondos, pero es que, además, durante todo este periplo, estos diez meses intensos de gobierno plenamente legítimo y en pleno rendimiento del señor Sánchez, de Pedro Sánchez, pues se ha conseguido que durante todos esos viernes sociales se han conseguido recuperar o instaurar derechos que antes no teníamos y que se han hecho gracias a la aportación también económica que ha ido sosteniendo los detrás y que demuestran que el señor Pedro Sánchez es el mejor candidato para gobernar este país. Hay una moción por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que la presentan conjuntamente, que va en este sentido de lo que he apuntado en mi última intervención, que es reclamar al Estado de la Nación que pague a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la liquidación del año 2017. En las comunidades autónomas ya está hecha y también lo que corresponde a los ayuntamientos, los pies, solo un matiz que ya tenemos ocasión de debatirlo en el pleno. Hablamos de la liquidación, no del pago puntual que está haciendo mensualmente como corresponde al Estado y al final de año se hacía una liquidación en función de unos parámetros, de unas fórmulas que establece el propio ley de presupuestos del Estado y que ha quedado pendiente, pero que creo que todos los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, creo que ninguno de ellos, y lo saben, hacen o confeccionan los presupuestos en base a una liquidación que puede ser positiva o negativa. Y ese es el otro gran asunto de calado que se tratará en forma de moción en el pleno.